Contra Sever Ah, qué onda, este, bueno ¿Cómo ves ese match of rocks? Darko y D2 Ay, pues no sabía decirte que puedo con los Darko Pues mira wey, tengo como una semana usando a Pitwey, que es lo mismo que Darko Y créeme que su Reimdatt está con match Todos autocarceles, con shortfall Pero es que D2 también tiene unos autocarceles y jeans Pero lo que voy es que en Primero tú están parejos Ah, ok Bueno, pues a lo mejor se puede eliminar el mercado neutral Pero... Sabemos que D2 tienen unos combos así como seguros, son peligrosos Están muy excepcionales, perdidos Pues hasta ahora, no mucho el match acaba de empezar Y Sever tiene una ventaja, pues, pasadísima Bueno, ya tiene una ventaja confideral Y vamos a ver qué puede hacer Y bueno, ya vimos Que esa ventaja se hace más grande Sí, exactamente Sí, exactamente Para continuarnos con el match Vemos que ORDER está podido encontrar Entra hacia allí Y el Bibi mantiene su juego neutral Asombroso, la verdad Que está manteniendo la ventaja ¡Ay! Hizo Jablo con la banana ¡Ah, póngala! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¡Sí! ¡No se ve la vez pasada! ¡No se ve la vez pasada! ¡Dígame! Dice Rodrigo que D2 te clavos en la verde ¡Ay! ¡Backthrow on! ¡Casi! ¡Buen día! ¿Qué es la oportunidad de eso? De raptor de raptor de raptor ¡Uy! ¡Que de la mañosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso pasó por no se spot, tío! Vato, es que está difícil hacer se spot con esa mano Con pit, ¿verdad? Yo creo que estaba al rato Sí, también estaba volteando Mira, escurros miembros están peleando, güey Dice ¡Cállese Mace! Trae más mi pila que tú El vato, pinche rata con pilas ¿Con pilas? ¡Money Max! Dale, güey Rota a ver Por cierto, compañeros Yo soy MH Hex No hay Bax No hay Bax Que difícil, pero por eso con el pack Tu gracias 그 packs Odio, swiftly ¡Listo! Yo soy MH Hex Y así estoy comentando con mis compañeros STC y Rocks Ey, güey, ya no soy ese que suena sin Z No es cierto, sigue siendo S&C S&S S&S No! S&S No, no! ¿tu camisa Dickey dice, cipico? Ya la voy a tirar, güey Seguir que voy a comprar una nueva Voy a comprar una nueva Mejor dile a Dickey que me cambie la... No, Dickey es marido Bueno, continuando con el match, tenemos el cambio de personaje. Oye, ¿cuándo fue Little Mag? Lo que estoy viendo, Order sacó su Little Mag y parece que le está yendo mejor. Hace rato estaba hablando con él y me dijo que tiene... Me dijo varios personajes, no me acuerdo. Me dijo Dark Pit, Little Mag, Messi y Villain. Voy a los Pits, Dark Pit, Villain, Messi. Tiene el nivel más exacto. Oh, vaya. Que buena. Buena, me convirtió. Que buen uso de la banana. Eh, lo que parece es Memo y escurre. ¿Quién? Memo y escurre. Quería el golpe de... ya quería el K-Yo. Que te extrañen, güey. No, dile que no. Que hubiera venido. ¿Ves Memo? Tú también escurre. Sí, hubiera venido. No, no, muy mal. Sí. ¿No lo han explicado aquí para mis compañeros? Este, todo algo. Sí, nos acaban, nos acaban. Sí, sí. Y vas a encontrar un sistema V-Low, que si ven un pestaño o casi un especial así al azar, que está aquí dando V-Low y escurre. Ya. Bueno, pues... No he visto que ninguno dice el... Es que editarla nada más para bajar. O sea, ahí te estás cayendo y caís con él. Pero no lo usan. Nah. Ay, ¿combo se debería escoger el mag? Sí. Creo que... Ah, no creo que Divi no sea lo... Era lo floaty para poder asumir los combos. Ay, impecable. Bueno, parece que Order está en problemas. 2-0. 2-0, favor Sever. Le hago un Reverse 3-0. Aún se puede. Recordemos... ¿Cómo se llama? Este es un 3-0. Recordemos que... Este es el último. Este puede ser el último match. O puede ser el 3-0-1-2. O puede ser el principio de un combat. También. Vamos. Aaaaaaah. Y el vemos en avance. Oh, wow. Qué buen daño le está haciendo. No. Lo que no creo que se refiere a Cristobal. Por ser agarrado. Por eso... Oye, vato. Pero si hace VDO y luego se equivoca, ¿no puede hacer un 5-0 afuera de las cosas? El cual del escenario nunca está con VDO. Siempre se puede... Oh, ya mira. Ahí ya activó VDO. Estás viendo como su movimiento y de repente se pone... Chandil. Sonido y hermoso. Esa hueva se... Se mueve rico. Ay, cuidado con el VDO. No. Claro. Tiene hambre. Yo quiero ver un Banana K.O. Punch. Yo estoy seguro que me va a estar aquí. No, 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 no. Lo vamos haciendo uso del VDO. Ay, no vayas a ser gato del VDO. No, no vayas a ser gato del VDO. No, eres un luchador alemán. A que otro le vale más. Ah, pero... Ese vato... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Quedó con eso. Oh, qué buena. Qué buena. Qué buen regreso. Oh, bien. Cuidado. Ya no se va. K.O. Punch on the ball. Ah. Oh. Tiene K.O. Punch. Está activado. Ah. Es el porcentaje. Ah. Ahí estaba. Bien parece que este... No sé si puede hacer el VDO. Oh. Todos los dos. Vamos para Gary. Ah. Qué rico movimiento. Qué movimiento. No me dejes sorprender. Esa es la buena. Sí. No, la van a... Oh. Qué buena. Ah. Qué buena. Le quitó el salto. No queremos ver ese. Le quitó el salto. Le quitó el salto. Le quitó el salto. Sí. ¿Por qué no? ¿Será que el CD fue accidental? ¿Dreamdown? Mmm... No, creo que no. Sí, porque... Ah, además hay un VOD. No hay VOD. No hay VOD. Pero hay Dave Stupid Rule. Pero hay Dave... Total. Hay Dave Stupid Rule. O sea, donde ya ganó este server no pueden ir. O sea, ¿dónde ha ganado? Battlefield y dónde ha ganado? Eh... Bueno. Ah, perdón. Final. Ah, está Mex contra Nemesis, güey. No manche. Ahí al lado, no lo había visto. Tenemos a Mex contra Nemesis en la otra pantalla. Memo, Skurri. Este, ¿qué más? Y... Rodrigo. Rodrigo. Este... Mex contra Nemesis. En la otra pantalla Mex con Cloud, Nemesis con Vila y... Los dos a la última vida con daño ya... Ay, los dos están a Smash Attack gana. Sí. Se quedó. Pero pues obviamente no van a ser Smash Attack. Bueno. No. Ya está en el golpe gana. Bueno, continuamos con el match que tenemos aquí en stream. Bueno, cuatro. Order CDF. Ay, el movimiento es suculento. Ay, el movimiento es suculento. ¿Por qué no lo...? Ah, vemos en la tele donde estaba Nemesis contra... No, nunca era... ¿Le pusieron pausa? Messi. ¿Qué pasó? Ay, wey. Ganó Messi. ¿Pero qué pasó? No sé. ¿Por qué le pusieron pausa? Hay un árbol ahí frente. ¿Qué me ha perdido? Güey, míralo. Pues yo no puedo seguir en la de Nemesis contra... La de Nemesis contra... ...Mex y... La de Messi, wey. No será que le hubiera hecho una bola. Mira donde está, wey. No sé. Bueno, Mex. Deja este torneo. Eliminado por su compañero... ...MHNM. Y pues... Continuando con el match. Güey, si me hubiera puesto serio contra Mex. Hubiera jugado contra Messi. Hubiéramos jugado Capi, wey. Hubiéramos jugado Capi. Hubiéramos obligado a que nos puteas en stream, wey. Y se hubiera visto con madre. Güey, a ver. ¿Va a haber stream libre? ¿Va a ver más rápido que te cae en stream? Claro, no. ¿Qué es lo que está pasando? No. No, me huele a que no quiere... Se vele ni quiere mantener esa ventaja. No, wey. No, no. Cuatro minutos. No, no, no. Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Puede ser. Pues sí. Rodri, te mando salud. Rodri, te mando salud. Uy, Dios mío. ¿Cuándo pisteamos en tu casa? Eh, Rodri, dice... Eh... Rodri, dice Messi. ¿Cuándo pisteamos en tu casa? Pistea, wey. Mira, wey. Mira, wey. Mira lo que dice este, Rodri. No podemos hacer eso, Rodri. No podemos. Ay, no es cierto. La cuarta de volada. 3-0, es de 3, wey. Bueno, tenemos otro impecable. Oh, wey. Ah, 3 de 5, wey. O sea, no perdieron... Eh, jueguenla acá. Mex, jueguenla aquí. No, wey. Eh, jueguenla acá. A ver, ¿qué pasó? Jueguenla acá. Por eso, jueguenla. Eh, Messi. Messi. Jueguenla acá. No hay nadie jugando. Bueno, ya me toca a mí en stream. Ah, ahorita. No, ahorita. Sí, usted. No, deja que lo jueguen acá. No, deja que lo jueguen para que... Deja que jueguen ellos a la Winners Finals. No. ¿Quiénes? Severe y Rocks. Severe y Rocks. Severe y Rocks, sí. Sí, wey. Van a jugar Winners Finals. Rocks contra Severe. ¿Quiénes? 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 Eh... Yo, contra Darksever. Eh... Están ahorita, bueno. Están jugando fuera del stream. Mex y Nemesis. ¿Métele comeback, Mex? ¿Métele comeback, Mex? Pero... Ya me quedé solo yo aquí en el stream. Ellos dos quisieron jugar su partida afuera. No sé por qué. Díganle. Hacele un back y se le eche de la orilla. No, a... Lo que...